Necesito un carpintero y un doctor Una maestra y un agricultor Mas todo aquel que aquí se quiera unir En esta marcha del amor Que se hace de una cantante y un actor Una escultora, también un pintor Y un músico que empieza a interpretar El ritmo de nuestra canción Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo Ven, nada nos cuesta Vamos a salvarlo con amor Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo Ven, nada nos cuesta Vamos a salvarlo con amor Necesito un gran barco y un avión Una motora, también un camión Es necesario poder entender La prisa de nuestra misión Necesito que me ayudes a sembrar Un arbolito en tu comunidad Más la basura, más la basura Más la basura voy a recoger Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo Ven, nada nos cuesta Vamos a salvarlo con amor Más la basura, más la basura Nosotros solo se empezó a romper Ríos y lagos a desaparecer Los animales se van a morir Y nuestros niños no podrán crecer Por favor, los grandes, no me metas Que algún acuerdo se pueda llegar Tengan cuidado, dice el carmen Con destruir la humanidad Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo Ven, nada nos cuesta Vamos a salvarlo con amor Vamos a salvar nuestro planeta 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 Es necesario salvar nuestro planeta Es el único planeta que tenemos Para poder vivir en paz Para poder vivir en paz Unos con otros Yo cuento con cada uno De los que están aquí hoy Porque se puede todavía Salvar nuestro planeta ¿Cuántos lo creen? Lo salvamos por nuestros hijos Y 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 por nuestros hijos